Siente el efecto Rolling Power Bien en la cara Rolling team and rolling girls This is for you Rolling Power Curarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Curarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Y siento que te hago terrible Y a la vez fuerte Y de tenerte yo tuve la suerte Pude acariciarte Bésarte también tenerte Pero al máximo vine yo a perderte Muchas veces nos desanimamos Porque lo que queremos lograr Está fuera de nuestra posibilidad Posibilidad de felicidad Que es boca Con un beso en la boca Con el corazón Más duro con una roca De parte y no tenerte Todo me provoca Yo estoy crazy por ti Y por mí tú estás loca Y es la necesidad De que tú seas mía Y de yo ser tuyo Oiga mariposas salga De ese capullo Corro atrás tuyo Y siento que te huyo Pero cada vez que a ti me acerco Tu corazón destruyó Jorarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Jorarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Y siento que Como puente de agua viva Pero como fluir Y en este puente Ya no hay vida Los problemas Enfrentan No se esquiva Te traigo una alternativa Seamos felices Y encontremos Una salida Siempre peleamos Siempre hay una discusión Pero para eso Siempre hay una solución Y la conclusión Es una frase de reflexión Desahogo disfrazado En una canción Un amor HD Como de televisión Eres mi única esperanza Mi única ilusión Tu beso de ternura Tu mirada con pasión En mi acto Una combinación Que causa una explosión A mí me lloro Y me arrodillo Pregunto si soy una estrella Entonces por qué no brillo Y lo que pasa Es que mi princesita Falta en mi castillo Imaginando musicalmente Paso un mamón sencillo Jorarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Y siento que Roaring Power The Mixtape El Peor Histor... Dij poreling... El Peor The Peor La Peor O La Peor Gracias.